La Unión Europea hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso para que protejan a la población y defiendan el país. Pide a todos los actores que mantengan la calma y la moderación y que las reivindicaciones se hagan de forma no violenta. La Televisión Nacional de Burkina Faso ha mostrado la carta de renuncia del presidente, Christian Taboré, que gobernaba desde 2015. Europa pide su liberación y la del resto de miembros de las instituciones del Estado. Hacemos un llamamiento al respeto y al orden constitucional y a la liberación del presidente Taboré. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reiterado su apoyo a las instituciones republicanas tras el golpe de Estado. Los militares golpistas confirmaron en la televisión estatal la toma de poder y la disolución del Gobierno y el Parlamento de Burkina Faso y anunciaron también la suspensión de la Constitución.